... Buenos días, sesión pública. Damos comienzo al pleno previsto para el día de hoy, extraordinario y urgente, con el punto primero del orden del día, que es la previa declaración de urgencia de la sesión. Existe un escrito de recusación de la compañera Santiago, presentado hace escaso tiempo, respecto de este pleno extraordinario y urgente, por lo que se presenta por esta presidencia, cuestión de orden, en relación al artículo 74 de la ley 39 de 2015, respecto de las cuestiones incidentales. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, consta la presentación de un escrito de recusación contra la señora alcaldesa, escrito presentado ayer por la tarde. El escrito lo presenta la concejala, doña Isabel Santiago, por entender que la alcaldesa incurre en una causa de abstención al encontrarse entre los beneficiarios de las facturas que se quieren pagar un familiar suyo. Concretamente, la causa de recusación alegada es tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. Y, además, la causa de tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. Lo cierto es que la presentación del escrito de recusación, de acuerdo con lo que dice el artículo 74 de la ley 39 de 2015, suspende la tramitación del procedimiento. Entonces, el procedimiento no podría continuar o no puede continuar hasta que se resuelva esa recusación. Al ser una recusación contra la alcaldesa, la recusación la tiene que resolver el pleno. Si no se resuelve la recusación, entiendo que no puede continuar el pleno, pero, estando reunido el pleno, estando presentada la causa de recusación, también entiendo que no hay ningún problema para que el pleno resuelva ahora mismo la recusación y, una vez resuelta, pueda continuar el procedimiento. Teniendo en cuenta el criterio del señor secretario, teniendo en cuenta también que, al parecer, el familiar respecto al que se hace alusión en el escrito es de quinto grado de consanguinidad y la abstención afecta al cuarto grado de consanguinidad y también se alega amistad o enemistad manifiesta en el escrito, según manifiesta el señor secretario. Y, en cualquier caso, la alcaldesa no está presente en este pleno, por lo cual, entiendo que podemos continuar previa votación de la recusación. ¿Votos a favor de la recusación? ¿En contra? Muy bien. Resuelta la acusación, entiendo que podemos continuar con el orden del día, que es la declaración de urgencia de la sesión. Concejal de Hacienda. Muy buenos días. La urgencia de este pleno la entendemos más que justificada, ya que no solo atendemos el derecho de las empresas a cobrar los suministros y servicios prestados, y que son básicos para el funcionamiento de este ayuntamiento, como pueden ser los gastos de electricidad, agua, etc., sino que resolvemos el pago con alrededor de 40 pequeñas y medianas empresas para las que, en esta situación en la que nos encontramos, cobrar esta factura es fundamental. Muy bien. ¿Votos a favor de la urgencia? Continuamos con el punto segundo del orden del día. Propuesta para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 2-2020 por un importe total de 780.444,04 euros. Señor secretario. Leo la propuesta. Único. Aprobar expediente 2-2020, experta 858-2020, reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 780.444,04 euros. Todo ello con un arreglo a la relación que se acompaña. Muy bien. Muchas gracias. Consejal de Hacienda. Como decía, atendemos el derecho a las empresas a cobrar los suministros y servicios prestados, sobre todo de servicios básicos como electricidad, teléfono, agua, compras de emergencia, de alimentos y higiene para familias necesitadas y otros gastos varios de esta corporación. Ya hemos dicho en otras ocasiones, la interpretación, tras la entrada en vigor de la nueva ley del contrato del sector público, nos obliga a licitar estos servicios. Tarea ardua que, mientras desarrollamos, nos vemos obligados a este trámite para no provocar un enriquecimiento injusto del ayuntamiento y tampoco la paralización del mismo, que supondría no hacer frente a estos suministros o servicios esenciales. Además de lo que decía en la urgencia, la tramitación del pago a más de 40 proveedores, que son pequeñas y medianas empresas, algo básico para su existencia en estos momentos. En este periodo, en el que hemos tenido que traer distintos expedientes como este, hemos ido avanzando en la licitación de estos servicios, como los de telefonía o servicios de grúa, que ya están en marcha, siendo los pagos que se aprueban anteriores a dichos contratos, y otros caminando, como puede ser el de suministro eléctrico, que es el de mayor cuantía en este expediente y que saldrá a licitación en cuanto finalice el estado de alarma en el que estamos. Muy bien. Antes de pasar a la votación del asunto, se presenta también por la compañera Santiago una enmienda a la proposición de este pleno, que paso a hacer lectura, que según consta la convocatoria de pleno extraordinario y urgente prevista para el 24 de abril de 2020, se someta a consideración plenaria el asunto denominado expediente 2-2020 de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 780.444,04 euros. Segundo, que el artículo 108.2 del RON define la proposición como la propuesta que se someta al pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día que acompaña a la convocatoria sin dictamen de la comisión correspondiente. Tercero, que el artículo 108.6 del reglamento orgánico municipal determina que una enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen de una proposición o moción formulada por cualquier miembro de la corporación mediante escrito dirigido a la alcaldesa antes de iniciarse el debate del asunto, aunque al tratarse de una enmienda parcial ésta puede presentarse en cualquier momento del debate y no por escrito necesariamente. Cuarto, que esta parte entiende que la propuesta de acuerdo debe hacer referencia expresa a la conclusión cuarta del informe emitido por el señor interventor para resolver el recurso de reposición interpuesto por este grupo contra el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 4-2019 en virtud de la cual el expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial se iniciará una vez se haya indemnizado a los lesionados, sobre todo porque el reconocimiento extrajudicial no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca esa situación. Así las cosas, venimos a plantear la modificación de la propuesta de acuerdo a modo de enmienda parcial de adición que se someta a la consideración plenaria consistente en incluir un nuevo apartado de acuerdo segundo con la siguiente redacción. Segundo, incoar expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal del servicio de las Administraciones Públicas una vez se haya procedido a abonar las indemnizaciones correspondientes a cada una de las empresas a las que se hace mención expresa en el expediente expediente 2-2020 de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 780.444,04 euros. Bien, esta es la enmienda que presenta la compañera Santiago que hay que votar con carácter previo a la votación del asunto. votos a favor de la enmienda en contra muy bien una vez resuelta la enmienda y no habiendo sido esta aprobada pasamos a la votación del asunto segundo del orden del día votos a favor del asunto pues no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión nada más muchas gracias no habiendo más